El secreto admirable del Santo Rosario, la Quinta Rosa. Estrictamente hablando, no hay sino una cofradía del Rosario actualizado en su última parte con los misterios luminosos del Papa Juan Pablo II y está compuesto de 200 Ave Marías. Pero en relación a las personas que lo practican, podemos distinguir tres clases. El Rosario común, o sea, el Rosario ordinario, el Rosario perpetuo y el Rosario cotidiano. La cofradía del Rosario ordinario solo exige recitarlo una vez por semana. La del Rosario perpetuo una vez al año. La del Rosario cotidiano, en cambio, hay que rezar lo completo. Es decir, todas las 200 Ave Marías todos los días. Ninguna de estas cofradías implica obligación bajo pecado, ni siquiera venial. Si no lo rezamos, porque el compromiso de rezarlo es totalmente voluntario y de supererogación, pero no debe alistarse en la cofradía quien no tenga voluntad decidida de rezarlo como conforme lo exige la cofradía. Y siempre que pueda, sin faltar a las obligaciones del propio Estado. De suerte que cuando el Rosario coincide como una obligación de Estado, hay que preferir esta al Rosario, por santo que éste sea. Cuando a causa de enfermedades no se le pueda recitar todo o en parte sin agravar el padecimiento, no nos obliga. Y cuando por legítima obediencia olvidó un voluntario o necesidad apremiante, no fue posible rezarlo. No hay pecado alguno, ni siquiera venial. Y no por ello deja de participar en las gracias y méritos de los cofrades del Santo Rosario que lo rezan en todo el mundo. Y si deja de rezarlo por pura negligencia, pero sin desprecio formal, absolutamente hablando tampoco pecas, pero pierde la participación en las oraciones, buenas obras y méritos de la cofradía. Y por tu negligencia en cosas pequeñas y de supererogación, caerás insensiblemente en la infidelidad a las cosas grandes y de obligación especial. Quien desprecia lo pequeño, poco a poco se precipita. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima. Sexta rosa, el Salterio de María. Desde que Santo Domingo estableció esta devoción hacia el año 1460 y luego hasta que el Beato Alano la restauró por orden del cielo, se la denominó el Salterio de Jesús y de la Santísima Virgen, porque contiene tantas Ave Marías como Salmos tiene el Salterio de David y porque los sencillos e ignorantes que no pueden rezar el Salterio davídico sacan de la recitación del Santo Rosario tanto o mayor fruto que el que se consigue con la recitación de los Salmos de David. Primero, porque el Salterio angélico tiene un fruto más noble a saber, el Verbo encarnado, a quien el Salterio davídico solamente predice. Segundo, porque así como la realidad supera la imagen y el cuerpo a la sombra, del mismo modo el Salterio de la Santísima Virgen sobrepasa al de David, que solo fue sombra y figura de aquel. Porque la Santísima Trinidad inventó directamente el Salterio de la Santísima Virgen, es decir, el Rosario compuesto de Padre Nuestro y Ave Marías. El sabio Cartagena refiere al respecto. El sapientísimo B.C.L.D. Aquis Gran, en su libro sobre la corona de rosas, escrito al emperador Maximiliano, dice, no puede afirmarse que la salutación mariana sea una invención reciente. Se extendió con la iglesia misma, efectivamente. Desde los orígenes de la iglesia, los fieles más instruidos celebran las alabanzas divinas en la triple cincuentena de salvos davídicos, que hoy es cuádruple cincuentena. Entre los más humildes que encontraban diversas dificultades en el rezo del oficio divino, surgió una santa emulación. Pensaron y con razón que en el celestial elogio, el rosario, se incluyen todos los secretos divinos de los salmos, sobre todo porque los salmos cantaban al que debía venir, mientras que esta fórmula de plegaria se dirige al que ya ha venido y está en medio de nosotros. Por eso, comenzaron a llamar salterio mariano a las doscientas avemarías u oraciones, anteponiendo a cada decena la oración dominical, como habían visto hacer a quienes recitaban los salmos. El salterio o rosario de la Santísima Virgen se compone de cuatro rosarios con cinco decenas cada uno, con el fin de, primero, honrar a las tres personas divinas de la Santísima Trinidad. Segundo, honrar la vida, muerte y gloria de Jesucristo. Tercero, invitar a la iglesia triunfante, ayudar a la iglesia peregrinante y aliviar a la iglesia purgante o paciente. Cuarto, imitar las tres partes, imitar las partes del rosario, la primera de las cuales mira a la vía purgativa, la segunda iluminativa, la tercera unitiva. Quinto, de colmarnos de gracia durante la vida, de paz en la hora de la muerte y de gloria en la eternidad. Séptima rosa, el rosario corona de rosas. Desde cuando el Beato Alano de la Rupe restauró este rosario, es decir, esta corona de rosas, lo cual significó que cuantas veces se recita el rosario como es debido, es decir, todos los misterios cada día, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una corona de doscientas rosas blancas y dieciséis rosas encarnadas del paraíso que no perderán jamás su belleza ni esplendor. Devoción. La voz del pueblo es la voz de Dios. La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre del rosario, revelando a las varias personas que le presentaban tantas rosas agradables, cuantas aves marías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como rosarios. El hermano Alfonso Rodríguez rezaba con tanto fervor que veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada, a cada padre nuestro una rosa blanca y a cada ave María. Iguales ambas en su belleza y fragancia solo se diferencian en el color. Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la laudable costumbre de rezar todos los días antes de la comida a la corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué faltó a ella, cuando notó la campana, que la campana de la comida estaba sonando, rogó al superior le permitiera rezar la corona antes de sentarse a la mesa. Obtuvo el permiso, se retiró a su celda, pero como tardase mucho en volver, el superior envió un religioso a llamarlo. Este lo encontró en su celda, iluminado de celestiales resplandores. La Santísima Virgen y dos ángeles estaban al lado de él. A cada ave María salía de la boca del religioso una bellísima rosa. Los ángeles recogían las rosas una tras otra y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen María, que se mostraba evidentemente complacida de ello. Otros religiosos enviados para saber la causa de la demora de sus compañeros vieron el mismo prodigio. La Santísima Virgen no desapareció hasta que terminó el rezo de la corona. El rosario es, pues, una gran corona. Con sus cinco decenas, una diadema o guirnalda de rosas celestiales que se coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina de las flores. El rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones. Octava rosa, maravilla del rosario. No es posible expresar cuánto prefiere la Santísima Virgen el rosario a las demás devociones, cuán benigna se muestra para recompensar a quienes trabajan en predicarlo, establecerlo y cultivarlo, y cuán terrible, por el contrario, contra quienes se oponen a él. Santo Domingo no puso en nada tanto empeño durante su vida como en alabar a la Santísima Virgen, predicar sus grandezas y animar a todo el mundo a honrarla con el rosario. La poderosa reina del cielo, a su vez, no cesó de derramar sobre el santo bendiciones a manos llenas. Ella coronó sus trabajos con mil prodigios y milagros, y él alcanzó de Dios cuanto pidió por intercesión de la Santísima Virgen. Para colmo de favor, él le concedió la victoria sobre los albingenses, y le hizo padre y patriarca de una gran orden. ¿Y qué decir del Beato, alano de la rupe restaurador de esta devoción? La Santísima Virgen lo honró varias veces con su visita para ilustrarlo acerca de los medios de alcanzar la salvación, convertirse en un buen sacerdote, perfecto religioso e imitador de Jesucristo. Durante las tentaciones y horribles persecuciones del demonio que lo llevaban a una extrema tristeza y casi a la desesperación. Ella lo consolaba disipando con su dulce presencia tantas nubes y tinieblas. Le enseñó el modo de rezar el rosario, lo instruyó acerca de sus frutos y excelencias, lo favoreció con la gloriosa cualidad de esposo suyo, y como arras de su casto amor le colocó el anillo en el dedo y al cuello un collar hecho con sus cabellos dándole también un rosario. El abad Tritemio, el sabio Cartagena, el doctor Martín Navarro y otros hablan del rosario elogiosamente. Después de atraer a la cofradía del rosario a más de 100.000 personas, murió en su oljefrandes el 8 de septiembre. Envidioso el demonio de los grandes frutos que el beato Tomás de San Juan, célebre predicador del santo rosario, lograba con esta práctica, lo redujo con duros tratos a una larga y penosa enfermedad en la que fue desahuciado por los médicos. Una noche, creyéndose a punto de morirse, le apareció el demonio bajo una espantosa figura, pero él levantó los ojos y el corazón hacia una imagen de la Santísima Virgen que se hallaba cerca de su pecho y gritó con todas sus fuerzas, ¡Ayúdeme, madre! ¡Socórreme, dulcísima madre mía! Tan pronto como pronunció estas palabras, la imagen de la Santísima Virgen María le tendió la mano y agarrándole por el brazo le dijo, No tengas miedo, Tomás, hijo mío, aquí estoy yo para ayudarte. Levántate y sigue predicando la devoción de mi rosario como habías empezado a hacerlo. Yo te defenderé contra todos tus enemigos. A estas palabras de la Santísima Virgen huyó el demonio. El enfermo se levantó perfectamente curado, dio gracias a su bondadosa madre con abundantes lágrimas, y continuó predicando el rosario con el éxito maravilloso. La Santísima Virgen no favorece solamente a quienes predican el rosario, sino que recompensa también gloriosamente a quienes con su ejemplo atraen a los demás a esta devoción. Alfonso, rey de León y de Galicia, deseando que todos sus criados honraran a la Santísima Virgen con el rosario, resolvió para animarlos con su ejemplo llevar un gran rosario, aunque sin rezarlo. No, bastó esto para obligar a toda la corte a rezarlo demotamente. El rey cayó enfermo de gravedad. Ya le creían muerto. Cuando arrebatado en espíritu ante el tribunal de Jesucristo, vio a los demonios que lo acusaban de todos los crímenes que había cometido. Cuando el divino juez lo iba ya a condenar a las penas eternas, intervino en favor suyo la Santísima Virgen. Trajeron entonces una balanza en un platillo de la misma. Colocaron los pecados del rey. La Santísima Virgen colocó en el otro el rosario que Alfonso había llevado para honrarla. y los que gracias a su ejemplo habían recitado otras personas. Esto pesó más que los pecados del rey. La Virgen le dijo luego mirándole benignamente, para recompensarte por el pequeño servicio que me hiciste al llevar mi rosario, he alcanzado de mi hijo la prolongación de tu vida por algunos años. Emplealos bien y haz mucha penitencia. Volviendo en sí, el rey exclamó, ¡Oh bendito rosario de la Santísima Virgen que me libró de la condenación eterna! Y después de recobrar la salud, fue siempre devoto del rosario y lo recitó todos los días. Que los devotos de la Santísima Virgen traten de ganar el mayor número de fieles para la cofradía del santo rosario, a ejemplo de estos santos y de este rey. Así conseguirán en la tierra la protección de María y luego la vida eterna. Los que me den a conocer alcanzarán la vida eterna. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, ruega por nosotros.